Daisuris Vázquez vuelve a estar en el ojo del huracán después de conocerse detalles del hackeo realizado a la urojeda, con el fin de obtener acceso ilegal a los registros del teléfono celular de la actual compañera sentimental de su ex esposo, Nicolás Petro. Tras las declaraciones de Vázquez ante la Procuraduría General de la Nación, la barranquillera informó que a través de Pura Varela se habría puesto en contacto con un hacker a quien le habría pagado la suma de 20 millones de pesos con la finalidad de obtener copias del contenido completo del teléfono de Ojea Zupiñán entre septiembre y diciembre de 2022. En respuesta a estas revelaciones, Daisuris Vázquez afirmó durante la diligencia con la Procuraduría que ningún miembro de la Fuerza Pública ni Policía de Inteligencia estuvo involucrado en este acto. Sin embargo, Pura Varela, la intermediaria en este proceso, fue citada a interrogatorio por la Fiscalía en relación con el presunto hackeo y la imputación por la violación de datos personales ya ha sido presentada por el ente acusador. El fiscal del caso, Mario Burgos, alegó en su momento que, con el perfilamiento, Daisuris buscaba obtener información sobre la relación entre Nicolás Petro y Laura Ojea, utilizando el hackeo del teléfono para determinar cuándo comenzaron a comunicarse. Este enfoque, según el fiscal, constituye una violación de la privacidad y es lo que mantiene a Vázquez inmersa en este lío judicial, además del cargo de enriquecimiento ilícito. ¿Qué opina de este hecho?